bueno continuando con esta parte del curso vamos a crear un nuevo documento esto realmente les va a salir así a medida que vayan usando el programa así que le van a decir create new y en esta pantallita van a poder escoger alguna de las plantillas que ya vienen por defecto o crear su propia plantilla en la parte derecha de esta ventana de nuevo documento van a poder escribir aquí el nombre del archivo por ejemplo voy a escribir aquí post van a escoger el tamaño casi siempre para no decir que siempre vienen píxeles así que voy a decirle 1080 x 1080 va a ser un cuadro porque lo voy a usar para instagram la resolución está bien en 72 píxeles por pulgada y el color o el modo del color va a ser rgb ahora bien aquí lo que realmente importa es saber en cómo van a usar el archivo porque si escojo escala gris solamente voy a trabajar con mapas de degradados de blanco a negro si escojo rgb es para publicaciones web online nada impreso y si es CMYK pues si lo voy a hacer para impresión como en este caso les digo voy a hacerlo solamente para web no necesito usar CMYK luego me pregunta la profundidad del color pueden jugar con la profundidad de 8 16 32 el por defecto lo pueden dejar en 8 y el fondo o el background lo pueden también seleccionar se acuerdan que en el vídeo pasado podrían escogerlo como si fuera transparente en este caso no es necesario así que yo lo voy a dejar así blanco y le voy a decir crear ahora tengo un archivo cuadrado que puedo usar de la forma que yo más deseo seguimos aquí la parte de esta carpetita tengo la imagen que cree con anterioridad y tengo otras cinco imágenes voy a crear un post para una marca de ropa entonces voy a dividir esto como si fuera un collage en cuatro secciones y en cada una de la sección voy a poner una imagen y en el centro voy a poner un logo voy a hacer lo mismo que hice con esta imagen pero con estas cuatro como las hago para abrir ya la sabe que lo pueden arrastrar o pueden darle solamente clic derecho le dicen abrir con y abrir con photoshop y él se los abre en otra pestañita sin ningún problema yo voy a hacer eso mismo con estas tres imágenes más y las voy a abrir acá ahí me abrió cada uno entonces tengo la del post y tengo las otras bueno algunas están más es más largas en una proporción distinta así que voy a tener que seleccionar solamente una parte de la imagen se acuerdan como lo hicimos la vez pasada bueno voy a pagarme en esta que es la imagen del hombre voy a desbloquearla con doble clic y me voy a ir al modo de selección en la vez pasada usamos el modo de selección redondo voy a utilizar el modo de selección cuadrado y funciona igual si doy clic y arrastro lo hago como yo quiera si doy shift me lo hace proporcionado y si hago clic en alt y shift me lo hace desde el centro yo quiero que la vista de la imagen se centre digamos que en la cara del sujeto doy clic acá shift alt y arrastro más o menos esa va a ser el área que quiero de mi personaje la seleccionó y le doy control x control x me hace un corte de esa imagen me vuelvo a cada misma pestaña a la principal y doy control v y aquí me la pega como pueden ver aquella imagen es gigante es gigante y miren cómo se sobresale pero igual la imagen sigue ahí voy a darle control menos para reducirla y ahora le voy a dar control t o comando t siempre que diga control asuman que digo comando para los que usan mac entonces ya tengo la imagen ahí solamente escojo desde la esquina y la ubico más o menos en el tamaño que yo quiero aquí no me importa más o menos dónde debe quedar porque después voy a modificar eso voy a hacer eso mismo con las otras imágenes voy a escoger de esta esta parte control c bueno también puede hacerle control c eso no se los había dicho control c es copiar y control v es pegar miren que tiene lo pegó solito y también puedo traerme lo que pegue acá control v y si ven me va creando una capa distinta de cada uno lo mismo con ella vamos a decirle control c y control v por acá y me voy a la última desde acá control c o control x ya depende como ustedes quieran y control v porque me sale negra en la última imagen si ven que en esta masa de fondo transparente bueno aquí se debe a que no desbloquee la capa si lo hubiese desbloqueado ahora si hago un control x si me aparece transparente pero cuando no él asume que el fondo es negro o blanco voy a cerrar todas estas porque no las necesito en este momento vamos a cerrar vamos a cerrar y vamos a cerrar ya tengo mi archivo principal con cuatro capas y cada una con una imagen así que voy a seleccionar la primera capa control t y la voy a reducir obviamente yo pueden podría reducir esto proporcionalmente aquí arribita miren que me da la proporción en píxeles ya yo sé que tengo por ejemplo 1080 x 1080 la proporción salta sería 540 si lo quiero a la mitad por ejemplo podría dejarlo así pero pues no la quiero a 540 la voy a creer más pequeñita todavía así que lo pueden hacer tanto allá después de tenerlo en el comando de selección que es control t a él desaparecer eso o lo pueden hacer manualmente yo por ahora lo voy a hacer manualmente con cada una de las imágenes vamos a ubicar esta aquí en la parte de arriba y vamos a ubicar esta por acá también en la parte de abajo si ven como se me deforma para que esto no me pase tengo que soltar todas las teclas no pueden un direct shift ni control en este momento para las imágenes enter y voy a ubicar esta control t y la voy a ubicar más o menos así y la última de la chica está control te voy a ubicar la por acá arriba obviamente esto no quedó nada profesional no se ve organizado y lo hago con un objetivo que podamos ver las formas que tiene photoshop de organizar las cosas para esto voy a desbloquear la capa del fondo la de fondo voy a escribirle fondo y voy a apagar estas capas y en este ojito yo puedo pararme en cada uno de ellos y apagarlos o puedo tocar el primero y deslizarme hasta el último y prenderlos o encenderlos hice eso ahora esta imagen tiene 1080 x 1080 así que si pueden ver aquí en la parte de arriba y en izquierda hay como una regla que me dice que va desde el 0 hasta el 15 y estaba desde el 0 hasta el 15 si me paro en la mitad que sería 7.5 más o menos ahí va a ser el centro pero como no quiero improvisar yo quiero saber exactamente cómo va a ser el centro voy a darle control t a la capa de fondo y usando esa referencia voy a pararme en el centro me paro en el centro acá hasta acá entonces ahí se me ven las guías si por casualidades cosas de la vida estas guías no se le ven se pueden meter aquí al menú vista donde dice bloquear guías o limpiar guías o donde dice show mostrar dice que le muestre las guías es control punto y coma aunque poner el punto y coma un poquito complicado las guías lo que me permiten es ver esta esta regla por decirlo así entonces si no tienen activado eso se van a view guías sí o también pueden quitar esto acá se pueden irse a view rules y ahí se las oculta entonces dependiendo lo que ustedes quieran yo sí quiero que me muestre las reglas así que lo voy a dejar así ahora ya teniendo esto como base si voy a encender mis imágenes o puede ir encendiendo una a una por ejemplo voy a esconder las demás y solamente dos la del chico control t lo voy a ubicar en la esquina si ve que él se forza a la guía ahí ahí está forzado y ahí está forzado más o menos ahí está bien voy con la segunda imagen la del otro chico lo voy a poner en la parte de arriba ahí está bien control te voy a reducirlo un poco no tiene que ser aquí perfecto pero quiero que se vea bien muy con la de la chica control te vamos a ponerlo aquí en la parte de abajo no importa si me salgo el borde está estoy haciéndolo así y me parece más que bien y esta la voy a crecer hasta acá ok la de esta chica está por encima de la línea así que voy a bajarla un poco obviamente cuando guarden esta imagen no se les va a ver estas líneas guías no se preocupen por eso ahora ustedes podrían hacer una separación una división eso lo vamos a ver también para que se vea un poquito mejor eso lo pueden hacer darle efectos detalles y eso pero bueno en este caso ya ahí tenemos las cuatro imágenes y tenemos ya como una grilla bien puestecita ahora voy a arrastrar la imagen del logo que voy a poner aquí encima esta la puedo arrastrar directamente sobre el documento o sobre las capas si lo arrastró sobre el documento él va a quedar encima en una capa encima y como pueden ver aquí me lo creo me dejó las líneas puestas yo solamente tendría que oprimirle en la esquina y si quiero que vaya desde el centro le oprimo alto y ya ahí lo voy a dejar en la proporción que lo necesito voy a dejarlo ahí le voy a dar enter y esta capa si ven que tiene este iconito acá ese iconito se refiere a que es un objeto inteligente qué quiere decir eso que yo le puedo hacer modificaciones a futuro a este dibujo por decirlo así y le cambio forma colores etcétera y él va a seguir preservando la misma forma original ya puedo hacerle modificaciones pero preservando el diseño original eso vamos a ver más adelante vuelvo les digo pero en este caso yo no necesito que sea un objeto inteligente así que por eso mismo voy a darle clic izquierdo el clic derecho y le voy a decir rasterizar capa cuando rasteriza una capa es que le quito esos atributos y ya yo puedo modificarlo a mi antojo y obviamente esta es una modificación destructiva ya lo que yo le modifique aquí no lo puedo echar atrás no pasa lo mismo con un objeto inteligente que si puedo devolverme que le voy a hacer a esto le voy a cambiar el color esta es una imagen vuelvo y se las muestro es una imagen que aquí se ve blanca pero es una imagen que es en formato png ahí miren el archivo png quiere decir que no tiene fondo por eso se me ve así si yo quisiera cambiarle o modificarle algo me paro como lo hicimos con la imagen anterior aquí no en el nombre sino en la parte derecha doy doble clic y aquí en los atributos voy a ponerle uno que se llama color overlay que es que me permite pintar de algún color lo que tengo también puede atentarlo usando un gradient o podría usar un patrón pero en este momento solamente quiero usar un color y voy a escoger un color que sea distinto a todos los demás porque si no no se me va a ver yo creo que el color que más sobresaldría sería el blanco y ahí lo voy a dejar otro efecto que le voy a hacer es jugar con la opacidad de la imagen si bien que se ve fuerte ahí pero si yo aquí juego con este valor la imagen queda como si fuera una marca de agua y esto es algo que muchas personas usan para marcar sus imágenes ponerle su logo en marca de agua y esto es lo que es poner un logo marca de agua poner una imagen cambiarle el color y jugar con la opacidad después vamos a hablar de los modos de fusión que hace que se vea aún más bonita la marca de agua pero pues eso como les digo lo vemos más adelante en el vídeo esto es todo por este capítulo espero que les haya gustado muchísimo y en el próximo capítulo vamos a hacer unas cositas más interesantes con imágenes y modificaciones que podemos hacerle a ellas mismas